Unión trabajó ayer por la tarde, lo está recuperando el técnico Acevedo y también lo hizo hoy por la mañana y después del entrenamiento de hoy hablamos con el entrenador, con Juan Pablo Cumpido. ¿Cómo se encara esta semana después de lo que ocurrió con River pero ya pensando en Colón? Bien, de la misma forma que siempre pero con el plus de que es una de las semanas más lindas del año que es la de afrontar un clásico. ¿Se habló con los jugadores algo por lo menos de lo que pretendés o es día a día? No, después de terminar River obviamente se terminó el partido, en el vestuario se dijo que empezaba una de las semanas más lindas del año y bueno, después hablando acá, todavía estamos en proceso de recuperación del partido del otro día que terminó tarde, llegamos a las 4 de la mañana, así que trabajamos pero un poco más liviano ya mañana seguramente será la práctica del fútbol, así que ya afianzando más la idea que vamos a tener el fin de semana. ¿Para vos también es una semana distinta teniendo en cuenta que va a ser tu primer clase? Sí, para todos, para ustedes también, nunca vinieron tanto, para todos es una semana distinta para todos es una semana distinta porque es la semana del clásico de la ciudad y es para todos, para los hinchas, para los dirigentes, para nosotros, para los jugadores, para ustedes los periodistas, para todos. ¿Pudiste verlo ayer a Colón, Juan Pablo? Te digo esto porque en los amistosos muchos fue puerta cerrada, pocas imágenes, digo, te sirvió las imágenes de ayer del partido para sacar conclusiones, más allá que obviamente son internas, tuyas, del cuerpo técnico. Sí, uno ve siempre al rival, trata de verlo siempre. Bueno, tuvimos chance de verlo ayer, ellos nos vieron a nosotros el domingo y por ahí ellos los pudimos ver los amistosos con Newell. Pero bueno, es una semana distinta, es un partido diferente, así que hay que trabajar con las ideas claras que tengamos nosotros y tratar de afrontar el partido de la mejor manera. ¿Cuánto sumó para la confianza el hecho de, después de una pretemporada tan larga, tantos amistosos, que se haya hecho el partido que se hizo contra el Río? Suma, porque se vio que el equipo está, que continúa con lo bueno que venía siendo el año pasado. Obviamente no es lo mismo empezar un torneo con la buena imagen que se dio en un estadio tan difícil, que no. Pero bueno, estos partidos son diferentes a todos. Lo que pasó ayer ya es pasado, lo que pasó antes de ayer también, ahora viene algo el sábado, una historia que empezó después de River y termina el sábado después del partido. ¿Crees que puede ser una clave lo que pasó ayer? ¿Ustedes el domingo ejercieron una presión muy alta frente a River y ayer Olimpo en los primeros 45 minutos hizo lo mismo con Colón y prácticamente lo neutralizó? No tiene absolutamente nada que ver lo que pasó con River y lo que pasó ayer con lo del fin de semana. ¿Por qué? Porque son partidos diferentes. Obviamente uno va a trabajar para mantener una idea y lo que se vio, pero son partidos distintos. Ya lo que pasó, pasó.